hola cómo les va mi nombre es juan nuevamente aquí en este canal viendo temas con respecto a energía solar en el día de hoy lo que vamos a ver es un equipo muy interesante de marca voltronic el infinit solar e 5.5 kilowatt que es un equipo híbrido y eso lo hace muy interesante puede trabajar on grid off grid o bien híbrido quería hacer una aclaración con respecto a esto hay equipos que por lo menos aquí en argentina le llaman híbrido hay equipos que son sólo off grid y realmente puede confundir para mí un equipo híbrido es aquel que puede trabajar tanto on grid como off grid así que bueno vamos a ver este equipo vamos a verlo físicamente luego vamos a ver sus características y cómo podemos utilizarlo así que arrancamos bueno vamos a ver cómo es físicamente pesa unos 16 kilos si es bastante grande pesado arriba tiene 4 ventiladores cooler como para refrigerar 4 ventiladores bueno viene el display en el frente y abajo tiene todas las conexiones tenemos entrada y salida de alterna tenemos una llave que corta la tensión continua de los paneles los conectores mc4 para conectar dos strings o bien dos cadenas y tenemos aquí entrada de baterías positivo negativo acá tenemos una conexión rs232 y usb para comunicación entonces qué otras cosas trae bueno los cables de comunicación los conectores mc4 un cd con el programa para monitoreo y trae un protector que va entre lo que es la red y la entrada que tenemos de alterna si esto va al costado dice tener imanes realmente no lo veo pero bueno supuestamente debería ir acoplado acá si no va a haber la forma de fijarlo porque en realidad los imanes no los he encontrado y tenemos bueno los cables de conexión que son justamente de la salida del protector es un spd contra sobrecargas y bueno va conectado aquí adentro para hacer todas las conexiones no todas sino que bueno la de batería y las de tensión de alterna hay que quitar este frente y ahí tenemos todas las cornetas lo que es paneles solares se puede quitar acá recuerden que estamos trabajando con mucha tensión entonces esto es importante poder cortar la tensión de los paneles podemos llegar a estar trabajando hasta en 450 volts en realidad no es aconsejable pero estar muy al límite arriba pero 380 400 volts se puede trabajar perfectamente y en continua es peligrosísimo trabajar con esas tensiones hay que tener mucho cuidado con estos equipos bueno ahora vamos a ver un poco el datasheet vamos a ver las características como poder usarlo pero bueno la idea era un poco que pudieran verlo el tamaño que tiene es bastante importante como para y bueno ver un poco las conexiones también así que bueno continuamos entonces bien vamos a ver la datasheet del equipo hay un tema importante que me gustaría compararlo con otro equipo porque por ejemplo aquí tenemos tres potencias la máxima potencia en paneles solares 6500 watts luego tenemos la potencia de salida 5500 watts y esta potencia es tanto para inyectar a red como para alimentar la carga trabajando como un equipo off grid si 5500 watts es la alimentación de la carga y en el caso bueno de la máxima potencia de carga de batería son 2880 watts porque es esto porque se supone que el equipo principalmente es para ser utilizado como on grid vale decir que si tuviéramos 6500 watts en paneles no los vamos a poder aprovechar al máximo para cargar las baterías si vamos a poder aprovechar apenas un 60 por ciento o algo así 50 y pico 60 por ciento de esa potencia entonces esto comparado con otro equipo que es el grow watt de 5000 una característica digamos una potencia similar acá tenemos cuatro potencia que marcamos 8000 watts en paneles o sea se le pueden colocar más paneles sí que después les explico bien para qué es esto para qué ponerle 8000 watts y en realidad lo que tira como salida son 5000 en realidad esto es para cuando las condiciones ambientales que esté nublado o lo que fuera los paneles entreguen menos potencia si van a seguir los 5000 watts de salida van a tener los 5000 watts de salida y tenemos dos potencias más en este caso la alimentación de la carga son solo 3000 watts en este caso si aquí marqué estas dos potencias reemplazan a los 5500 watts que tiene únicos tanto para trabajar inyectando a red como para alimentar la carga en este caso 5000 watts son para de inyección pero si lo tuviéramos funcionando como equipo off grid son solo 3000 watts los que podemos alimentar y no 5000 bueno y después tenemos la potencia máxima de carga más o menos es similar al anterior eran 2880 en este caso son 3000 esto no variaría mucho pero si esto hay que tener presente que por ejemplo el equipo grow watt híbrido que es este no nos permite alimentar 5000 watts de carga si inyectar a red pero no alimentar a nuestra casa bueno vamos a seguir con este equipo que es el que estamos viendo y acá tenemos un dato importante es el rango de MPPT tiene dos circuitos de MPPT dos strings o cadenas y pueden trabajar entre 120 y 450 volt de corriente continua como les dije es peligrosísimo trabajar con estas tensiones así que hay que tener mucho cuidado cada uno de ellos cada uno de ellos soporta 13 amperes y bueno tenemos la tensión de trabajo en cada país quizás bueno puedan haber equipos que trabajen con 110 obviamente en este caso en argentina es hasta 240 tenemos la eficiencia y aquí tenemos bueno los datos de off grid si la carga máxima de la corriente alterna 40 amperes y tenemos acá los datos de continua tenemos aquí el rango bueno todos estos datos que ya habíamos visto entonces vamos a centrarnos aquí nosotros tenemos este rango y tenemos esta potencia máxima 6500 watts repartidos en dos cadenas que serían de 3250 y tenemos que trabajar dentro de este rango como máximo se le pueden colocar por ejemplo ocho paneles de 400 a cada string si a cada cadena y ahí estaríamos en 3200 watts cada cadena estaríamos en 6400 watts dentro de el máximo como mínimo por ejemplo si usáramos paneles de 400 watts tendríamos que estar hablando o sea tenemos que estar por encima de los 120 volt vale decir que como mínimo yo les diría 4 si para por lo menos estar en unos 160 volt mínimo mínimo 4 por cadena si se puede trabajar con una sola cadena vale decir que si uno no quiere poner ocho paneles y quiere poner solo seis paneles bueno los pone en una sola cadena si para no poner 3 y 3 que estaría muy muy al límite inferior de la tensión entonces mínimo serían cuatro paneles únicamente trabajando con una sola cadena y máximo en 400 watts máximo serían 16 paneles ocho en cada cadena si trabajáramos por ejemplo con paneles de 340 que es una medida también medianamente estándar podrían llegar a ser nueve paneles por cadena o sea 18 en total si nos estaría dando unos 6120 watts que estamos también aprovechando casi el máximo del equipo y si trabajáramos con paneles de 270 watts podríamos colocar 12 por cadena o sea 24 paneles en total y estaríamos en 6480 watts muy próximos ahí estamos bien al límite de lo que sería el máximo en potencia bueno estos son los datos relevantes obviamente también bueno características físicas es un equipo robusto pesa 16 kilos y bien acá están las dimensiones y una serie de datos pero los datos más importantes son los que acabamos de ver bueno la tensión de trabajo son del banco de baterías es de 48 volt la máxima corriente de carga es 60 amperes si bueno son datos que también hacen al dimensionamiento del banco de baterías pero también el banco de baterías depende de la cantidad de paneles que les pongamos entonces no vamos a poner un banco extremadamente grande si tenemos pocos paneles bien este equipo entonces puede trabajar on grid off grid o híbrido entonces trabajando como híbrido durante el día cargamos las baterías y alimentamos nuestra carga lo que resta lo inyecta y durante la noche tenemos distintas opciones depende como lo programemos podemos mantener las baterías cargadas y tenerlas solo ante un eventual corte o bien utilizar las baterías para las primeras horas de la noche ahí ahorramos un poco más corriendo el riesgo de que si hay un corte quizás no se encuentre con las baterías agotadas o bueno o no con plena carga bien también se puede usar únicamente como on grid sin baterías y perfectamente funciona si o también cosa que no recomiendo usarlo solo como off grid porque es un equipo caro es un equipo que tiene un costo importante como para usarlo solamente como off grid hay otros equipos mucho más económicos que no inyectan a la red pero bueno económicamente son convenientes y 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